Probablemente en el mundo de los negocios, quizás como en la vida, lo que nos provoca la mayor inseguridad es la propia seguridad. Esto a veces es difícil de entender, pero el mayor riesgo es la propia seguridad. Cuando estamos seguros de algo, normalmente nos centramos en ello, creemos que nos va a ir bien, en algún momento nos falla. Cuando hablamos de creación, hablamos de decisión, porque y las ideas que alimentan la acción o y las acciones que generan ideas, realmente dependen de decisiones, dependen de un verbo fundamental y que no es el verbo decidir, aunque se parece mucho y muchas veces los confundimos, es el verbo elegir y es que el mundo fan con u, y ahora viene lo verdaderamente importante, genera un entorno fan con a, no con u. Cambiamos la fan de u a la fan con a. Y este fan con a es absolutamente significativo en el mundo de los negocios. ¿Y qué hay antes de la actitud? La adaptación, el entender las diferentes alternativas sobre las que basar nuestra mejor actitud para hacer que las cosas pasen. ¿Y qué hay antes de la adaptación? La aceptación, el aceptar lo que ocurre. Mi recomendación, te la voy a decir con un verbo, toma impulso y salta, atrévete a hacer las cosas, sé feliz, gestiona tus expectativas, regula tu propia realidad.